Hola chicos y chicas, el día de hoy es lunes y mi desayuno va a ser un coctel de frutas con melón, fresa, plátano, un rico cafecito y un pancito tostado. Ahorita les muestro cómo queda el desayuno. Un poquito de café, cremita y un poquito de azúcar. Y así ya queda preparado mi desayuno del día de hoy lunes chicos y chicas. Pan tostado con aguacate, a este si quieren le pueden agregar un poquito de sal y pimienta para que tenga un poquito más de sabor. Bueno, a ratito nos vemos con la comida. Hola chicos y chicas, el día de hoy es lunes y hoy voy a preparar chicharrón a la mexicana con un arrocito. Los ingredientes que voy a ocupar para hacer esta rica receta son una taza de arroz, una papa mediana, una zanahoria grande, un cuartito de cebolla y un diente de ajo grande. Si sus dientes de ajo son pequeñitos le van a incorporar dos. Para hacer el chicharrón a la mexicana vamos a ocupar, miren yo compré esto, fueron 20 pesos de chicharrón. Voy a ocupar 6 jitomates, 3 chiles serranos y una cebolla. Vamos a prender las ollas para que se empiece a calentar el aceite en lo que yo voy cortando todos los ingredientes que necesito para hacer esta receta. Ya prendí mis ollas, vamos a agregarle un chorrito de aceite a cada una de ellas. Un poco a la cazuela del chicharrón y un poco a la cazuela del arroz. Voy a empezar a partir el cuartito de cebolla para empezar a freír el arroz. Ya acabé de picar mi cebollita en cuadritos pequeñitos, ahora se la vamos a incorporar a la cazuela. También le vamos a incorporar ahí mismo el ajo grande y la taza de arroz. Vamos a dejar a que se fría el arroz con la cebollita y el ajo. Aquí voy a ir cortando la papa y la zanahoria grande para incorporársela ahorita a mi arroz. La papa la voy a limpiar. Ya está cortada nuestra papa y nuestra zanahoria. La vamos a reservar para que ahorita que esté nuestro arrocito frito, le incorporemos a él. Ya está frito el arroz, ahora aquí le voy a incorporar 3 tazas de agua. Ya le agregué las 3 tazas de agua al arroz, también le voy a incorporar aquí la zanahoria y la papita que picamos. Y solo lo voy a condimentar con un poco de nor suiza, 2 cucharaditas pequeñitas. Ustedes lo prueban para ver qué tal queda y si así les gusta lo dejan así. Y si no le incorporan sal o más nor, como ustedes gusten. Tapan el arroz y lo dejan que se cosa. En lo que se termina de hacer nuestro arrocito, vamos a ir picando el jitomate, la cebolla y el chile para preparar el chicharrón a la mexicana. Ya terminé de picar el jitomate. La cebolla y la cebolla la partí en medias lunas, el jitomate lo partí en cuadros pequeñitos y el chile lo partí en rodajitas. Todo esto lo vamos a integrar a la cazuela que ya tenemos calentada con aceite para que se vaya friendo. Bueno, ya le agregamos lo que partí aquí a la cazuela con aceite, lo movemos un poco, vamos a esperar a que se fría y después le vamos a agregar el chicharrón en pedacitos. Ahorita les muestro el siguiente procedimiento de la receta. Miren, vamos a ir cortando el chicharrón en pedazos medianos. Lo vamos a agregar aquí en este traste. Más o menos así que queden sus pedacitos. Voy a dejar este pedazo por si mi hija lo quiere así sin guisado. Así queda nuestro chicharróncito cortado en pedacitos. Ahorita les sigo mostrando más. Miren chicos y chicas, ya sacó su juguito el jitomate, la cebolla y el chile. Así quiero esta consistencia que quede para agregarle el chicharrón. Miren, aquí mismo le vamos a agregar la mitad de una tacita de agua. Miren, ya lo moví mi chicharrón. Y solo lo voy a condimentar con un poquito de sal. Recuerden que el chicharrón ya es un poco salado, así es que le agregan poca sal nada más. Lo mueven, lo prueban y lo vamos a dejar de 5 a 10 minutitos a que hierva un poquito con el sofrito. Ahorita que terminemos la receta les muestro como queda el platillo servido. Miren que rico y delicioso queda este rico chicharróncito a la mexicana. Ya lo probé, quedó muy rico. Y también ya está nuestro arrocito, muy rico y esponjadito también, quedó muy bien de sabor. Miren, les voy a mostrar como queda el platillo terminado. Así queda este rico chicharróncito a la mexicana con arrocito blanco. Les recomiendo hacer esta rica y deliciosa receta, les va a encantar, aparte que es muy económica y rendidora. Bueno chicos y chicas, a ratito nos vemos con la cena. Miren, la cena del día de hoy lunes va a ser una torta de jamón con queso, aguacate y chilitos de vinagre. También me voy a preparar un rico cafecito. Ahorita que ya esté esto les muestro como queda terminada mi cena. Miren, ya preparé las tortitas, ahora voy a llevarlas al sartén a calentar un poquito. Miren, ya se están dorando mis tortitas aquí en mi comal y aquí ya está el agua de mi cafecito puesta. Miren chicos y chicas, ya quedó mi cena del día de hoy lunes. Es una tortita con cafecito y aquí están las tortitas de mis hijos y de mi esposo. Mañana nos vemos en el siguiente menú. Bye. Hola chicos y chicas, el día de hoy es martes y el desayuno de hoy va a ser un omelette de huevo con jamón y quesito, un pancito tostado y una manzana y un rico cafecito. Ahorita les muestro como queda terminado el desayuno. Nos vemos al ratito con la comida chicos y chicas. Miren, se derritió bien bonito el queso. Miren, ya está listo. Voy a cortar la cebolla en medias lunas. Miren, ya prendí mi cazuelita donde voy a hacer mi guisado y a la cazuelita le voy a agregar un poquito de aceite. Vamos a dejar que se caliente el aceite en lo que yo voy cortando la cebollita en medias lunas. Ya quedó mi cebollita cortada en medias lunas. Lo siguiente que voy a hacer es agregarla a la cazuelita que ya se está calentando con mi aceite. Vamos a dejar que se frían un poco las cebollitas y enseguida vamos a agregar la carne. La carne la vamos a condimentar con un poco de pimienta molida y un poco de sal. Revolvemos bien nuestra carne para que quede bien incorporado la pimienta y la sal. Ya quedó mi carne bien integrada con la pimienta y la sal. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es incorporarla aquí mismo en la cazuelita donde se está friendo la cebolla. Miren, ya agregué mi carne molida aquí a la cazuelita donde se estaba friendo mi cebollita. Y ahora lo siguiente que voy a hacer es empezar a cortar las papitas y el pimiento morrón para integrárselo enseguida. Vamos a empezar a cortar el pimiento morrón en tiritas. Ya quedaron cortados en tiritas mis pimientos, ahora se los vamos a agregar a la cazuela de la carne. Y vamos a empezar a cortar las papas. Miren, aquí tengo dos papitas. Estas papitas las precocí un poquito. Las voy a limpiar, las voy a cortar en cuadritos y las vamos a agregar a la cazuela. Ya quedaron mis papitas cortadas en cuadritos, ahora sí vamos a agregarlas a la cazuela. Vamos a moverla. Recuerden que mi carne ya estaba condimentada con la sal y la pimienta, solamente le voy a incorporar una cucharadita de nor suiza para que se acabe de condimentar esto. Vamos a dejar que se acabe de cocer la carne y ahorita les muestro cómo queda esta rica receta terminada. Miren chicos y chicas, así queda la comida del día de hoy martes. Quedó muy rica, la verdad les recomiendo que la preparen así. Y miren, así queda el plato servido. Recuerden que yo hago arroz para dos días, así es que el día de ayer lunes hice arroz y me sobró también para hoy y lo acompañé con mi arrocito. Bueno chicos y chicas, nos vemos al rato con la cena. Hola chicos y chicas, la cena del día de hoy martes va a ser un sándwich con jamón, queso, aguacate y chilitos. También voy a prepararme un rico café. Ahorita les muestro cómo queda mi cena. También voy a hacer un licuado de plátano con chocolate que se le antojó a mi hija. Y así queda la cena del día de hoy chicos y chicas. Mañana miércoles nos vemos con el siguiente menú. Bye. Hola chicos y chicas, el día de hoy es miércoles y el desayuno va a ser cereal con plátano, arándanos y un cafecito. Ahorita les muestro cómo queda mi desayuno. Y así queda mi desayuno del día de hoy chicos y chicas. Nos vemos al ratito con la comida. Hola chicos y chicas, el día de hoy es miércoles y hoy voy a hacer de comer chiles rellenos de queso canasto. Y de sopa voy a hacer unas habas. Les voy a mostrar lo que voy a necesitar para preparar mis chiles rellenos. Miren, mis chiles rellenos ya los estoy yo aquí tostando para que se les quite la pielecita. Aproximadamente son 9 chiles poblanos. Entonces son 9 chiles poblanos. Aquí aproximadamente es cuarto y medio de queso canasto. Y 6 huevos, miren. Les voy a dar un tip para que alcen muy bien las claras con las yemas. Los van a meter unos 10 minutos antes al refrigerador y así se les va a esponjar muy bien su capeado. Miren, también voy a ocupar para el caldillo de los chiles 7 jitomates, un pedacito de cebolla y un diente de ajo grande. Y para las habitas voy a ocupar es medio kilo de habas, 3 jitomates, un pedacito de cebolla, un ajo grande, cilantro y aproximadamente 6 rebanaditas de tocino. Bueno, ahorita les muestro el procedimiento de la receta. También vamos a ocupar harina para los chilitos rellenos. Miren, puse a calentar mi cacerola con agua y aquí mismo le voy a agregar las habas. Y a mi cazuela solamente le voy a agregar un pedacito de cebolla, el diente de ajo y un poquito de sal. Vamos a dejar a que hierva el agua en lo que cortamos lo que va a llevar las habitas. Miren, aquí ya puse mi sartén, le voy a colocar un poquito de aceite. Vamos a dejar que se caliente en lo que voy cortando el tocino en tiritas. Miren, así queda cortadito el tocino. Ya lo voy a agregar aquí a mi sartén para que se vaya dorando. En lo que se va dorando vamos a empezar a partir los chitomates, la cebolla y el cilantro. Ya quedó el jitomate partido en cuadritos. Ahora voy a partir la cebolla y el cilantro. Miren, chicos y chicas, se me olvidó decirles que los chiles ya están asaditos. Los vamos a dejar reposar en la bolsa por 10 minutos. Vamos a limpiarlos y ahorita les muestro ya cómo quedan limpios. Miren, chicos y chicas, ya la cebollita ya quedó cortada en cuadritos. El cilantro ya lo piqué finamente y el jitomate igual está en cuadritos. Nuestro tocino ya está bien doradito. Voy a integrar aquí el jitomate, la cebollita y el cilantro a que se vayan friendo. Bueno, ya cuando esté frito esto, vamos a incorporárselo a nuestras habitas que ya se están cociendo. En lo que se termina de freír lo que corté para mis habas, voy a hacer el caldillo para los chiles rellenos. Ya puse a calentar una cazuela y a ella solamente le voy a agregar un poquito de aceite. Voy a cortar una cebollita en medias lunas y se la voy a agregar. Ya corté mi cebollita. Ahora lo siguiente que voy a dejar es que se acitrone un poco en lo que voy a moler el jitomate para incorporarlo aquí a la olla. Ya corté mis jitomates, vamos a molerlo con el pedacito de cebollas y el diente de ajo grande. Ya se acitronó nuestra cebollita. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es agregarle el jitomate que molimos. Le vamos a agregar un poquito de agua y lo vamos a dejar a que hierva y se sazone con un poquito de nor suiza y sal. El nor suiza es opcional, si ustedes gustan le pueden poner y si no nada más lo condimentan con su salecita. Y nada más lo vamos a dejar a que hierva por unos 10 minutitos. Lo prueban como quedó de sazón y si así le gustan lo dejan así y si no le incorporan un poquito más de sal. Miren chicos y chicas ya también quedó el sofrito. Vamos a reservarlo para ahorita que ya estén cociditas nuestras habas, agregárselo y dejar que se sazonen por unos 10 minutitos. Miren chicos y chicas ya limpié casi todos mis chiles, nada más me falta limpiar uno y esto quiero mostrarles como lo voy a hacer. Después ya que dejamos los 10 minutos los chilitos reposando en la bolsa los vamos a limpiar así. Se les quita muy rápido el pellejito que les sale. Miren ya quedó bien limpiecito el chilito, ya no tiene nada de pellejito. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es quitarle las venitas que tiene adentro. Le vamos a hacer una pequeña aberturita así como en cruz. Primero vamos a hacerle así y después le vamos a abrir de un lado y de otro. Solo una pequeña cortadita, no se vayan a pasar mucho si no se les van a abrir todos sus chiles. Ya que quedaron así van a sacarle las semillitas que tiene. Hasta que quede bien limpiecito su chile. Y miren ya si queda sin semillitas el chile. Ahora enseguida lo voy a rellenar de queso. Ya está abierto. Vamos a cortar los quesos en rebanaditas. Ustedes le calculan más o menos gruesas para que queden bien rellenitos sus chilitos. Y así los vamos a cerrar. Les vamos a poner un palillito para que al momento de capear no se nos labran. Miren, ya queda así cerradito nuestro chilito. Y así vamos a hacer con todos los chilitos. Los vamos a rellenar todos de queso. Les quiero mostrar que ya está el guisadito. Miren, ya está el guisado aquí, ya está listo. Y las habas ya se están terminando de cocer. Estas deben de estar bien cociditas para después agregarle el sofrito que ya aquí tengo reservado. Miren, ahí está el sofrito. Y ahorita que ya estén las habitas, le vamos a incorporar eso. Tardan aproximadamente como 45 minutos en cocerse a una hora. Y bueno, ahorita que ya estén todos los chilitos rellenos, se los enseño. Porque después vamos a batir el huevo para hacer el capeado. Ya terminé de rellenar mis chilitos. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es pasarlos por harina. Les vamos a dar un bañito de harina. La harina sirve para que no se nos despegue el huevo. Ya quedaron bañaditos nuestros chiles de harina. Les vamos a quitar el exceso y los vamos a reservar. Ya quitamos el exceso de harina. Y ahora sí, les voy a mostrar cómo vamos a hacer el capeado. Miren chicos y chicas, ya puse a calentar mi sartén con bastante aceite en lo que voy haciendo el capeado. Aquí ya tengo mis cosas que voy a ocupar para el capeado. Los 6 huevos, vamos a separar la clara de los huevos y después vamos a empezar a batir. Miren, ya separamos las claras de las yemas. Las yemas las vamos a reservar aquí, en lo que vamos a dejar que bata la clara de huevo hasta que esté en un punto de nieve. Ya le vamos a ir incorporando las yemas una por una, poco a poco. Le vamos a agregar un poquito de harina a nuestro huevo. Y miren, ya así queda nuestro capeado para los chiles rellenos. Lo siguiente que vamos a hacer es empezar a capear el chile relleno. Miren, lo vamos a sumergir aquí en el huevo que ya batimos. Y lo vamos a incorporar a nuestro sartén que ya tiene aceite. Cuando esté doradito de un lado, le vamos a dar la vuelta. Vamos a echar los demás chilitos. Vamos a voltear este chilito. Y así vamos a ir friendo todos los chilitos. Ahorita que ya estén, les muestro cómo quedan terminados. Nuestras habitas ya también ya casi están. Ahorita les voy a mostrar cómo van. Miren, ya hirvieron aproximadamente como 40 minutos. Ya están suavecitas. Ahora sí les vamos a agregar el sofrito. Miren, ya le agregué el sofrito que ya tenía reservado del jitomate, la cebolla y el cilantro. Vamos a condimentarlo con nor suiza y salecita. Lo prueban para ver si queda bien de sabor. Y esto lo vamos a dejar aproximadamente 20 minutos más para que estén bien suavecitas nuestras habitas. Ahorita que ya terminemos nuestro platillo, les muestro qué tal queda. Ya se friaron los primeros chilitos. Miren, los vamos a dejar aquí a que se escura el aceitito. Si tienen una coladera de metal, si no con la coladera que ustedes tengan, para que se les escurra la grasa a nuestros chiles. Miren, ya quedaron nuestros primeros dos chilitos. Vamos a continuar haciendo los otros. Miren, chicos y chicas, ya terminé de freír los chilitos. Quedaron muy bien. Y las habas ya están listas. Miren qué delicia. Quedaron muy ricas de sabor. Aquí está nuestro caldillo y voy a incorporar unos poquitos de chiles. Solo voy a poner cuatro. Están de muy buen tamaño los chilitos grandes. Los voy a dejar a que se sazonen un poquito con el caldillo de jitomate. Y ahorita ya les muestro cómo queda servido nuestro rico platillo del día de hoy, miércoles. Ya estuvieron nuestros chilitos. Miren, aquí está la cazuelita con los chiles poblanos, bien ricos. Y nuestras habitas. También ya quedaron muy ricas. Les voy a mostrar cómo queda el platillo servido. Miren, ahí está nuestro chilito relleno con el caldillo de jitomate. Quedó delicioso, ya lo probé. Y nuestras habitas. También quedaron muy, muy ricas. Si ustedes gustan, pueden acompañar su chile relleno con arrocito blanco o rojo. Yo en este caso hice habitas porque se nos antojaron. Y bueno, chicos y chicas, a ratito nos vemos con la cena. Bye. Hola, chicos y chicas. La cena del día de hoy, miércoles, va a ser dos rollitos de jamón con queso y ensalada de jícama con zanahoria. Y mi rico cafecito. Ahorita les muestro cómo queda. Bueno, chicos y chicas, ya terminé la cena del día de hoy, miércoles. Mis rollitos de jamón con quesito, ensalada de jícama con zanahoria y un rico café. Está muy fresca ahorita la ensaladita para estos calores que hace. Bueno, mañana les muestro el siguiente menú. Bye. Hola, chicos y chicas. El día de hoy es jueves y mi desayuno va a ser un rico coctel con sandía, manzana, uvas, kiwi y plátano. Un rico cafecito y un pancito tostado. Ahorita les muestro cómo queda servido mi desayuno. Y así queda mi desayuno del día de hoy, jueves, chicos y chicas. Mi coctel de frutas, un rico café y un pancito tostado con mantequilla de cacahuate. Bueno, a ratito les grabo la comida. Bye. Hola, chicos y chicas. El día de hoy es jueves y la comida va a ser pollito con verduritas crujientes. Lo que vamos a necesitar para esta receta es una pechuga entera. Vamos a ocupar brócoli, dos calabacitas, cuatro zanahorias pequeñas, una cebollita cortada en medias lunas. Y para condimentar nuestro rico pollito vamos a ocupar jugo de magui, salsa inglesa, sal con ajo, pimienta, paprika y un poco de aceite. Lo siguiente que vamos a hacer para preparar esta rica receta es cortar nuestra pechuga en cuadritos. Ya terminé de cortar mi pollo en cuadritos. Ahora lo siguiente que voy a hacer es condimentarlo. Lo voy a pasar aquí a este refractario. Lo voy a condimentar con sal con ajo, pimienta molida negra, paprika, le vamos a incorporar un poco de salsa inglesa. También le vamos a incorporar un poco de salsa magui. Y aquí mismo vamos a agregarle unas dos cucharaditas de aceite. Vamos a revolver nuestro pollo con todos los condimentos que le agregamos. Después lo vamos a dejar reposar unos 10 minutos en lo que cortamos las verduras. Ya terminé de cortar las zanahorias en bastoncitos y las calabacitas igual. Los brócolis ya están cortados así. Ya los quité del ramillete. Vamos a reservar aquí nuestras verduras que ya cortamos. Ahora vamos a prender el sartén para incorporar el pollo. Y voy a dejar que se fría. En lo que voy cortando, media cebollita en medias lunas. Ya terminé de cortar mi cebollita en medias lunas. Se la voy a incorporar también al sartén con el pollo que se está friendo. Miren chicos y chicas, partí una cebollita en medias lunas y la puse junto con mi pollito que ya está aquí marinado. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es esperar a que se fría y después incorporar las verduras. Miren chicos y chicas, ya terminamos de freír la pechuguita en cuadritos con la cebollita. Ahora lo siguiente que voy a hacer aquí es agregarle la verdura. Voy a incorporar el brócoli, las calabacitas y las zanahorias. Y aquí mismo le voy a incorporar medio vasito de agua. Solo lo vamos a revolver bien. Ya que esté bien revueltito, lo vamos a tapar y lo vamos a dejar a que se cosa por 10 minutos. Recuerden que yo ya lo había condimentado con lo que les mencioné hace ratito. Y si gustan lo prueban y si le falta salecita o alguna otra cosa, ustedes le agregan pimienta, paprika, sal con ajo o salecita sola. Bueno, vamos a dejar a que se cosa nuestro guisado y ahorita les enseño cómo queda terminado. Miren chicos y chicas, ya sí quedó el pollito con verduritas. Quedó muy rico, ya lo probé y les voy a mostrar cómo quedó ya servido. Miren, aquí sí quedó servido nuestro pollito con verduritas. Lo acompañé con un poquito de arroz blanco y es un platillo muy delicioso. Espero que lo preparen chicos y chicas. Ahorita nos vemos en la cena. Hola chicos y chicas, la cena del día de hoy jueves es un cafecito con unas tostaditas salmas. Las tostaditas llevan ensalada de atún a la mexicana con papitas. Mañana nos vemos en el siguiente menú. Chicos y chicas, mi desayuno del día viernes va a ser un sándwich con jamón y queso y una tacita de café. A ratito nos vemos en la comida. Bueno chicos y chicas, llegó la hora de la comida del día de hoy viernes. Miren, voy a preparar un pollito en salsa verde con verdolagas. Ya puse mi pollo en mi olla express con un trocito de cebolla, un diente de ajo grande y le incorporé sal. Voy a tapar mi olla y voy a dejarla que se coza después de que saque el vapor por aproximadamente 5 minutos. Miren, aquí ya tengo lo que voy a ocupar para las verdolagas. Son verdolagas, ya están limpiecitas y desinfectadas, bien lavaditas. Voy a ocupar aproximadamente 3 cuartos de tomate, 3 chiles verdes, un diente de ajo grande y un cuartito de cebolla. Voy a moler esto y ahorita les muestro el procedimiento de la receta. Vamos a esperar a que se termine de cocer el pollo. Vamos a empezar a moler la salsa verde. Miren, aquí en mi licuadora voy a echar los tomates, el chile, la cebolla y el ajo. Voy a partir los tomates en pedacitos para que así sea más fácil moler. Vamos a moler la salsita. Ya terminamos de moler la salsita. Ahora vamos a incorporarle un chorrito de aceite a la cazuela para guisar la salsa verde. Le vamos a incorporar solo un poquito de aceite. Ya se calentó el aceite, vamos a agregar la salsa. Le agregué un poquito de agua a la licuadora para despegar todo lo del tomate que molimos. Voy a agregarle una cucharadita de nor suiza. Y también le voy a incorporar un poquito de sal. Vamos a dejar que hierva nuestra salsita. Cuando empiece a hervir le vamos a incorporar las verdolagas y después el pollito. Miren, ya está hirviendo nuestra salsita verde. Ahora aquí mismo vamos a agregar las verdolagas. Vamos a esperar a que hiervan por unos 5 minutos y después vamos a agregar el pollo para que se sigan sazonando junto con el pollo y las verdolagas. Nuestras verdolagas ya están hirviendo, ya están cociditas. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es incorporarle el pollo aquí a nuestra salsa verde. Ya nada más vamos a dejar que hierva por unos 5 minutitos. Lo prueban para ver qué tal quedó de sal y si así les gusta si lo dejan. Y si no le incorporan un poquito más de nor suiza o de salecita. Ahorita que ya termine el platillo les muestro cómo queda servido. Miren chicos y chicas ya están las verdolagas bien ricas, ya las probé y quedaron deliciosas. Les voy a mostrar cómo queda el platillo servido. Lo acompañé con un poquito de arrocito que yo ya tenía de un día anterior. Espero que se animen a preparar esta rica receta, queda muy rica de verdad. Bueno, a ratito les muestro la cena. Bye. Hola chicos y chicas, la cena del día de hoy viernes va a ser una torta de huevito con jamón y queso. Miren, ya puse a calentar aquí mi sartén y ahorita les muestro la cena terminada. También voy a hacer unos duraznitos con crema. Miren chicos y chicas, ya casi acabo de preparar la cena. Ya solamente a la tortita le voy a incorporar quesito y una rebanada de jamón. Si gustan le pueden agregar rajitas. Y miren, ya sí queda terminada mi cena del día de hoy viernes. Una rica tortita con cafecito, duraznitos en almíbar con crema. Miren, ahí están muy ricos. Y bueno chicos y chicas, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. No se les olvide darle like, suscribirse y compartir. Y nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!